El mundo del rock Yo cordillo un par de micro Así que de última te toco de coordinadora No te dejo fumar, nada No, nada ¿Vamos? Soy mala a lo que hago Como vez corresponde ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con esperar Che, gracias por haber venido De verdad las puertas de la radio están abiertas Gracias a ustedes Y cuando quieran volver Acá los esperamos con las puertas abiertas Muchísimas gracias a Zingareta por el espacio Muy agradecidos Más que agradecidos Nos sentimos muy cómodos ¿Vamos a volver? Dale, me tomo la palabra Mañana venimos de vuelta ya Ya que los oyentes tienen que esperar Vamos a cerrar con esperar Esperar Vamos minera Vamos a ver Música Vuelve a mi la angustia A saber que vos ya no estás Que en tus ojos ya no me miras Que tu dolor podré escuchar Estás temprano, vos te alejaste Me dejaste tanto dolor Solo me quedan los recuerdos Paso momentos con vos Por favor no apareces Dame un minuto nomás Tengo tantas ganas hoy De besarte Música Por acá pasé mi día Preguntándole Adiós Porque te arranco de mi lado Porque te llevo a vos Nada voy a conseguir No sé no poder bajar Te busco por todas partes No te puedo encontrar Y solo me queda esperar Y creer que estás mejor en ese lugar Y nada me queda más que esperar Me meto que me toquen y subes para poderte abrazar Perdiéndome entre las sombras Y entre tanta oscuridad No hay silencio No hay silencio en esta casa Hay tristeza y soledad Ya no sé qué hacer No sé cómo seguir Se hace tan difícil Todo Si vos no entres aquí No hay silencio en este lugar No hay silencio Con el alma destrozada Hoy me pongo a pensar Que fue lo que hice mal Pa' de esto tener que pagar Siempre hay que al tiempo Es quien borra y cura todo Pero siento que esta herida No la va a curar ni Dios Y solo me queda esperar Y creer que estás mejor En ese lugar Y nada me queda Más que esperar Que me toquen mis ojos Para poder te abrazar No, no, no No, no, no Gracias a Sin Careta Muchas gracias